VIVIR DEL CUENTO VIVIR DEL CUENTO Ordenen, el león se volvió a desmayar. ¿Y Roberto? ¿Sigue inconsciente? Bueno, me mantienen informado. Ay, Dios mío, pero ¿cuándo se va a despertar ese hombre? Bánfilo Epifanio y Juan José de la Caridad. Sí. Quiero decirles que si al león le sucede algo malo o a Roberto, ustedes van a ser los únicos responsables. ¿Están conscientes? Nosotros sí, oficial, los que están inconscientes ahora son ellos. Vete la boca, chico, no le ven más esto. Ahí sí, estamos conscientes. Yo no sé si ustedes saben que hay elementos insensibles, inescrupulosos, que penetran en el zoológico para sacrificar animales para su uso personal o para la venta. Sí. Y esta situación de ustedes no es muy diferente. Han cometido un delito. Yo quiero que ustedes me expliquen. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Eh, bueno, a ver, esta situación empezó, vaya lo que pienso yo, ¿no? Eh, quitan el CEUCE. ¿Qué pasa? El CEUCE andaba mal a la cabeza. Hay gente que criticaba el CEUCE, pero ¿sabe que el CEUCE andaba para aquí y andaba para allá, suelto y sin vacunar? Y de pronto nos explicaron que estaba desordenado y había que ordenarlo. Y entonces... Mire, yo me refiero a cómo se ha llegado a esta situación del zoológico. Ah, del zoológico. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Mire, oficial, hace una semana yo comencé a trabajar como custodio en el zoológico. Exactamente. Lamentablemente. Muy mal por el zoológico por escogerlo. Y en ese momento también yo me encuentro en esos días una cadena de oro que era de Adelaida, que ahora tenía una esmeralda. Y yo dije, me la tenía perdida. Yo no sabía dónde estaba ya que esa cadena existía. Yo pensé que Adelaida la había vendido, no sé. Y yo dije, esta cadena sí la vendo. Puedo arreglar el techo de mi casa y también comprarme un poco de comida. Porque, ¿qué pasa? A partir de que se va el CEUCE, usted sabe que el CEUCE en ese momento era para eliminar dos monedas, pero después vinieron tres monedas, cuatro monedas, nos hemos llenado de monedas. No me hable más del CEUCE. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Ya, ya. Eso no se habla, eso no se habla. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, voy a comprar comida, ese dinerito. Si yo vendo la cadena, compro comida, compro hasta yogur me iba a comprar. Y dije, me compro unos buenos trozos de carne de cerdo, que la carne de cerdo está mandada. Sí. Todos lo sabemos. Ah, ¿ustedes también lo saben? Sí. Nosotros lo sabemos todos. Lo bueno y lo malo. Ah, qué bien, qué bien. Lo bueno y lo malo. Sí, sí, sí. Y lo bueno es... Lo bueno es que Roberto y el León están vivos. Eso me alegra. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, entonces yo esa cadena la llevo a casa de Cachita, porque Cachita tenía un joyero que me la iba a tazar. Cachita, ¿y entonces qué fue lo que te dijo el joyero? ¡Uy! Tremenda sorpresa, Pánfilo. Imagínese que me dijo que piezas de orfebrería como esa ya no se ven. No, es una obra de arte. ¿De verdad? Sí. No, 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 esto es un tesoro nacional. Oígame, esto era de la bisabuela de Adelaida. Ella era duquesa, la duquesa del diezmero. Y dicen que ella la utilizaba solamente para ir a visitar al Conde de Jaruco. Eso era increíble. Sí, sí. Bueno, miren, le hice su cafecito bombón, como a usted le gusta. Claro, si quiere un poquito más de leche condensada, me lo dice ahí. ¿Sí? No, 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 así está bien, así está bien. A la leche condensada, años sin tomarla, mejor entrarle poquito a poco. Espera un momento ahí, que usted acaba de dar un dato importante. Bueno, a ver, a ver, a ver. Eso es un decir, en realidad. No es que la cadena fuera un tesoro nacional. Esa cadena, en realidad, lo que sí era muy valiosa. En realidad, esa cadena, a Adelaida se le pierde. Y resulta ser que la tenía un primo de ella. ¿Un primo que era Conde? No, no, no. Ese era un condenado que se la robó porque quería llevarla al oro y la plata, porque en ese momento estaba el oro y la plata. Entonces, él decía que le iban a dar un lada por esa cadena. Y al final la llevó, pero que le propusieron un carpate. Y él no lo quería, porque el carpate, usted sabe que es mucho ruido y poco avance. Como... ¿Cómo qué? Eh, como otras motos. Como un abejo mini y eso. Que no avance, ¿está me entiendo? Eh, Pánfilo, yo me refería al café con leche condensada que le ofreció Cachita. Ah, ya, 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 leche condensada. Si no, ese café le hubiera gustado mucho a usted. ¿Qué pasa? Porque ella me dio a escoger. Me dio, ¿tú lo quieres con leche condensada o con leche en polvo? Y yo me fui por la leche condensada, me dio a elegir. Yo ratifique la leche condensada. Perdón, que usted acaba de dar otro dato importante. ¿Blanca o amarilla? Eh, ¿qué cosa? La leche en polvo, ¿era blanca o amarilla? A ver, a ver, compañero, porque estamos yendo por otro canal. A ver, a ver. Eh, eso es un problema en Cachita. No, porque uno se enreda aquí y usted empieza a hacer preguntas y ya estoy enredado, metido en otro lado. Cachita tiene eso porque ella lo compra en la Mipime y eso. Todos esos productos ya están. Los productos están. Lo que no está es... Pero, ¿se entiende? Es que tienen que estar las dos cosas. No solo los productos, sino, eh... Vamos al problema que nos ocupa ahora mismo. El del animal. El del animal que se robó este. Ah, riquísimo. Entonces... Esto, pero es oro, ¿no? Es oro. Pánfilo, por favor. La cadena es de 24 kilates. Y él dije, mire, 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 es una esmeralda. ¿Una esmeralda? Se lo estoy diciendo. Eso vale una pequeña fortuna. Ay, Dios moro. Una pequeña fortuna vale cemento y todos los materiales para arreglar el techo en mi casa. Si lo tengo que arreglar, porque en cualquier momento me cae arriba la familia Jerez. Ay, Pánfilo, es que me da una tristeza. Que usted por la situación se tenga que deshacer de un recuerdo familiar como ese. No, no, no. ¿Qué hubiera pensado Adelaida? A ver. No, no, no. Pero Adelaida brava no se va a poner, porque yo cada vez que tengo un problema, yo todo lo consulto con ella. Ah, bueno. Entonces lo que quería era consultarte, porque yo necesito arreglar el techo de la casa y comprar algunas cositas. Y vaya, sin que tú te pongas brava, mi amor, quisiera venderla. ¿Oíste? Y a ver si le saco un dinerito a eso, porque es importante. La situación en estos momentos... No, bien. La situación bien. La situación bien. Pero bueno, ¿tú te acuerdas en el periodo especial cuando tú decías que ya habíamos tocado fondos, que ya no se podía complicar más la situación? Ay, Dios. Alégrate de estar muerto. Parece que había más pisos para abajo. Había un sótano, otro sótano. Y entonces, bueno, en el mundo... No, te estoy hablando del mundo. El mundo se ha dado una complicada, tremenda, tremenda, tremenda revuelta lo que le ha caído al mundo. Un poco de desastres naturales, guerra, terremotos, ¿no? Increíble. Y entonces, bueno, lo que quisiera yo es de... No, yo estoy bien. De salud sí, yo sí me mantengo bien, tú sabes. Yo ahora estoy mejor que nunca. Ahora tengo el colesterol por el piso. Casi no consumo la grasa de cerdo y eso. Y eso me mantiene fuerte, fuerte, fuerte. Y los vecinos preocupados siempre por mí. El mismo Leopoldino, que es... Leopoldino es el jefe del consejo vecino. No sé si tú te... Bueno, tú lo conociste. Leopoldino, tú lo conociste. Leopoldino, Leoncio. Los jefes se mantienen. Los mismos. Sí, sí, sí. Porque nosotros hemos querido. Pero aparte se preocupan por nosotros y eso. Y están ahí. Y nada. Es lo que quería. Sin que tú te pongas brava y dejarte descalzar el pavo. A ver si puedo vender esas cositas. Por eso que estoy ahora que no salgo del cementerio, cada tres días yendo a consultar algo. Ahora hablo más con ella que con Octavio. Imagínese usted. Pero bueno. Me voy. Me voy. Casita, ¿no tendrá una hoja de papel periódico o algo para disimular? Para que Ernesto no llame la atención. Para que la gente piense que es basura. Sí, sí. Pero es que papel periódico no tengo. ¡Ay! Pero tengo papel sanitario. ¿Se lo puedo envolver así, mire? No, no, no. Peor eso. Mejor yo lo llevo así, escondido aquí atrás. Y nadie se va a dar cuenta. ¿Vio? Muchas gracias por su ayuda, Cachita. Como siempre. Cachita, antes de irme, ¿no podrá traer una cucharita un momentico? Es que me da un dolor dejar ese fondito leche condensada ahí en la tapa. ¡Ay, Pánfilo! Deje eso. Yo le doy una lata de leche condensada. Vamos. ¿Eh? No, no, no. Usted lo que quiere ya es que me asalten de verdad. Usted está loca, ¿no? Pánfilo. ¿Eh? Concéntrese en la historia. Lo que me está contando no tiene importancia. Sí, sí. Disculpe, disculpe. Un momento. Ordene. Ah, ya despertó. Qué bueno. Entonces está con la familia. ¿Y comió? Bueno, eso es una buena señal. Me mantienen informado. Oiga, qué bueno que se despertó Roberto. No, despertó el león. Roberto sigue igual. Dios mío, pero ¿cuándo se va a despertar ese hombre? Continúe con la historia. Sí. Este... Bueno, nada. Yo regreso al cementerio y llego a mi casa. Y usted no se imagina lo que estaba ocurriendo en mi casa. Ay, perdón, perdón. Pensé que esta era mi... ¿Tú qué cosa es? Permiso, permiso. Señor, ¿no se huele? No, no, no. Yo no me estoy colando porque esta es mi casa. ¿Colados son ustedes? Pánfilo, si se quiere tirar fotos con los animales están cobrando 250 pesos. ¿Eh? Chequera dice que hay que ser discreto. Ay, Dios mío. Espérate, espérate, espérate. Permiso, permiso. Permiso. Una sonrisita para fotos con los niños. Ah, yo sé lo que te pasa. Coge. Mira. Aquí están los niños. Eso. Disfrútalo. A ver, mis niños. Mis niños. Una sonrisita para Felito. Venga. Ah, maravilloso. Listo. Y esto, ¿qué cosa es? Espere un momento. Espere a ver si entiendo bien. En el comedor estaba Chequera con un mono y un pájaro exótico. Y además con una cotorra. La cotorra era el pájaro exótico, Chequera. Sí. Multímetro. Deja la camarita. Se acabaron las fotos. Rodolfo o Pánfilo que llevo varios días sin tomar. ¿Me pueden decir qué cosa es esta cantidad de niños allá afuera y esta cantidad de fotos aquí en mi casa sin yo saber nada? Parándula. Después te explico. Hay que seguir pinchando. El próximo. Venga. Ey, ey, ey. Después me explicas nada. Nene, pueden salir un momentico. Háganme el favor. Chequera. Sí. Gracias. Discúpenme. Chequera. Me paras esto ya. Pero... ¡Ya! Pánfilo. No vale nada que yo todavía no me echo las fotos. Muchachos, sigue en lo tuyo. Sí, sí, sí. Pánfilo. Ve para allá. Ve para allá. Hazme el favorito. Realmente esto es parte de lo que usted... Rodolfo, Rodolfo. Ponte para la foto, Pipo. Pánfilo, no se ponga bravo. Esto es parte del proyecto comunitario que usted está auspiciando y por el cual nos prestó la casa. Es que no estoy auspiciando ningún proyecto comunitario. ¿Eh? Bueno, según Chequera, usted nos había autorizado para el proyecto que tiene de llevar la vida salvaje a los barrios. ¿No? Espérate, espérate, espérate. Llevar la vida salvaje al barrio. Sí. Te voy a decir un momentito. En primer lugar, ya este barrio hace rato, que es la jungla. Y en segundo lugar, en ningún momento he dado ningún permiso para utilizar mi casa para nada. Chequera, nos engañaste a todos. Pánfilo no sabía nada. Vijo, es que esto es por una buena causa, falándola. Es verdad, Pánfilo. Que los niños se acerquen al entorno natural y tengan un buen recuerdo siempre va a ser una buena opción. Eso sí. Ni recuerdo ni buen recuerdo. Mira, Botidolfo. A 250 pesos esa foto, de aquí a 20 años, el único recuerdo que van a tener esos niños es el tronco de inflación que tenían. Perdón, pero tú les estás cobrando a los niños 250 pesos por la foto. No, no, no. Ahora sí te pasaste. Te pasaste. Chequera, yo no puedo creer esto que tú me has hecho a mí. Parándola, compadre. Ya no me desca que más. Eso lo hice para ayudarte, compadre. Tú eres mi sangre. Ese dinerito, viejo, era para ti completo para que pudieras regalar tu cuartico y no tuvieras que vender esa joya que yo sé que te duele mucho. Es hacerte de ella, chico. Mira, aquí te tengo. Dos mil pesos. Mira, coge. Eso es para ti. Coge. Coge. Fueron 20 fotos. Ah, la verdad. Sí, mira. Aquí hay tres mil más. Chequera, yo te agradezco que hayas hecho eso por mí, pero no hace falta. No puedes hacer las cosas así sin contar conmigo. Si yo cuando voy a hacer una cosa, consulto con Adelaida, que está muerta, ¿cómo tú no vas a consultar conmigo? Que estoy vivo. Páfilo, ¿con dónde está esta joya? ¿Qué la está vendiendo? No, no, no. Esa es de... Me la encontré de Adelaida hace años. Por eso te dijo, páfilo. Bueno, déjame seguir con el negocio de la fotito, compadre. Mira, tú vas a ver que no vas a tener que vender nada. Que no. Que te estoy diciendo que no. Ese mono lo tienes que devolver ahora mismo para el zoológico. Yo no puedo creer que nada más tú lleves tres días, tres días trabajando. De custodio que es zoológico. Ya te he llevado un animal así sin permiso. Una locura. Oye, está bien, está bien. Mira, yo llevo ahora mismo el felito para el patio. Pasa la noche ahí y mañana cuando vaya para el trabajo lo devuelve y punto ya. No, no, no. ¿A dormir aquí en la casa? No, hombre, no. ¿Cómo come ese mono si desde que estoy viéndolo aquí le ha dado platanito, ha comido pan, ha comido vichuelas, de todo? No, chico, no, 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 no. Platanito. ¿Tú sabes el tiempo que hace que yo no como un platanito? Es platanito. Una mano de platanito ni te voy a decir 200 pesos. Y eso es sin pasar un huracán. Que nada más le de por pasar un vientecito y las manos de platanito van así para el lado. Un vaivén. Te voy a decir cómo va a estar la mano de platanito. No, usted, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Disculpe. No, 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 no. No, no hay nada más gente aquí. Ordene. Ah, caramba. ¿Roberto despertó? Qué bien. Y el león sí se mantiene despierto, ¿verdad? Volví a quedar inconsciente. Bueno, nada, me mantienen informado. Ay, Dios mío, pero qué nivel de inconsciencia Ay, no sé, porque yo no entiendo Porque mira que yo he comido platanito Y nunca me ha dado sueño Papi, es que yo le metí tres a metritir en el adentro ¿Qué, qué? ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos los...? Ay, Dios mío A ver, díganme una cosa Si el compañero Juan José devolvió los animales Y todo estaba resuelto ¿Cómo es que terminaron en el zoológico? Ah, porque bueno, le voy a explicar Porque a los dos días de que Chequera devolvió los animales Sucede lo siguiente Venga, madre ¿Dónde? ¿Dónde has repuesto la cadena esa, chico? Pero si ella siempre andaba conmigo, no puede ser Ya he huirado la casa al revés y no aparece Tal parece que se la tragó la tierra Papi, papi, yo le juro, muero Ahora sí soy famoso, parándolo, ahora sí estoy pegado ¿Qué pasa, Chequera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, devolví a Felito del zoológico y salí en el periódico ¿Eh? Yo sabía que iba a salir mal eso Yo sabía, claro, te lo robaste y te cogieron, por supuesto No, viejo, no Todo lo contrario, parándola Ahora soy héroe del zoológico Y con posibilidad de ascenso Me van a poner, mira, en la jaula de las avestruces Ahí sí hay búsqueda Mira, tú sabes que los huevos de esos bichos son grandísimos ¿Ah, sí? Che, no hablas bobería, no hablas bobería ¿Eh? Heróico y abnegado trabajador del zoológico ¿Esa eres tú? Mira Encuentra a Felito, un mono desaparecido, así unos días Chequera De verdad que tú tienes suerte, chico Tú sabes lo que es robarte un mono y que ahora seas el salvador del zoológico, el héroe Ah, pero mira, mira la foto, mira la foto, mírame, mírame No, no, no Convénsele Esta foto y tú te pusieron, mírame Con tu uniforme y todo ahí Y Felito en su jaula Yo te digo Espérate, espérate, espérate Chequera ¿Qué? Chequera ¿Eh? ¿Tuviste la jaula de Felito? Sí, va, mira, mira Y mira lo que está al lado de Felito ¿Coles? No, no, al lado de las coles Chequera, esa es mi cadena La cadena de Esmeralda ¿Pero qué hacía ese mono con esa cadena? ¿Qué iba a pensar yo que ese mono era arrebatador de cadenas? Cuando tú te lo llevaste para el sol Y tú no te fijaste si tenía la cadena en la mano No, papi, no Yo salí rápido Yo sí lo que noté es que iban con los puños cerrados Pero pensé que estaba estresado Ay, Dios mío, no lo puedo creer, Chequera No lo puedo creer Mira dónde fue a parar La cadena de la duquesa de Diemejo Ahora mismo vamos para el sol Vamos No, papi, no, no, no Tú estás loco No, ese mono debe tener una pira de ojos arriba Farándula ¿Eh? Si tú sabes que el que se escapa Aunque vire Ya no es confiable Hasta cámaras de tener arriba Y tú No, pues ya no Estén en la jaula especial de esa con todo baile No me interesa, Chequera Como si está en Alcatraz Ahora mismo Vamos para el zoológico Porque esa cadena es mierda Tengo que recuperar Vamos Aquí lo que hay que hacer es llamar la atención lo menos posible Sí, yo sé, yo sé, yo sé No, lo que estoy mirando, Chequera Hace años que yo no venía a este lugar Zoológico Nacional Una buena opción No, no, no Ese era el Parque Lenny Que decía El esposo decía Una buena opción Parque Lenny Venderán todavía aquí Pastillitas y eso Las cajitas de corazoncito Y las galletitas de animalitos No, no sé Dime, flaco ¿Cómo está la recurrencia? Juan José El héroe zoológico nacional, ¿no? Tú lo sabes, ¿eh? El héroe zoológico Si él supiera Oye, María del Carmen Viniste bonita hoy, farandulera Pipo, Pipo Pero no saludes a más nadie Me estás diciendo Que lo que hace falta es discreción Y estás saludando a todo el mundo Falta mucho para la jaula de Felito No sé, Panfi Como él se escapó Lo cambiaron de jaula Hay que ver dónde está Ay, Dios mío Yo te digo a ti Y la cadena del aire Dando vueltas por todo el zoológico Ay, mi madre, Chequera Me voy a comer un platanito Porque ya me entró hambre No, 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 Panfi No, no, no No hagas eso, Panfi No, es que esos platanitos son Por si Felito se pone pesado ¿Ah, sí? Sí, sí Se lo damos y se duerme ¿Y de cuándo un plátano da sueño? No sé, Panfi Mira Ese es Roberto, mi jefe Mira Vamos, para que lo conozca Vamos ¿Sí? Sí Ordenen Que Roberto volvió a quedar sin conocimiento Ah, pero el León se recuperó Buenas noticias Bien, recibido Oye, pero Roberto y el León ¿A qué están jugando? ¿A las termoeléctricas? ¿Sincroniza uno y se va al otro? Bien, proseguimos Usted me dice que sus vecinos también están implicados No, no, no Yo no he dicho que están implicados Yo dije que casualmente estaban ahí en el solito No, no, me estoy enredando porque me enreda Eh, Juan José ¿Y es usted por aquí si le dimos el día libre? Ah, Roberto, es que me he encariñado con los animales Es que me siento bien aquí, Farando Ah ¿Y el señor? ¿Yo? Él es un amigo mío que está interesado en trabajar aquí también Y lo voy a llevar a la jaula donde está Felito Ah, bueno, Felito lo pasamos para el área B Pero hoy específicamente dimos la orden que nadie puede ir para allá Ah, correcto, jefe Sí, correcto, correcto, claro, claro Bueno, voy a continuar mi recorrido Sí, sí, sí Es que el plátano es más lindo Recuerde que no se puede alimentar a los animales No, 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 esto lo traje yo para mí, para merendar y eso ¿Ustedes desea uno? Bueno, si insiste No, 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 Roberto, no, es que yo creo que no es bueno que se coma un platanito A esta hora Mira, un platanito se come a cualquier hora, me favor Me dice, compañero Roberto Muchas gracias, muchas gracias Sí, sí, sí Mmm Mmm Mami, ni un platanito más nadie, ¿eh? Vamos a lo de nosotros, Pipo Sí, sí, a lo de nosotros, a lo de nosotros, sí, sí, vamos, vamos, vamos Ey, pero qué casualidad No, 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 esto es lo que me faltaba a mí ¿Qué pasas aquí, chacón? Nada, que traje a Pablito porque al final no se pudo tirar la foto con el monito allá Y sabe con quién vino, ¿eh? La mamá, con Clarita, la tengo en un bolsillo Ah, la tienes en un bolsillo Pero ten cuidado porque la otra vez la tenías en un bolsillo Y en el otro bolsillo tenías al marido, ¿o este? Ven acá, ese que estaba hablando con ustedes es jefe tuyo Ajá Ah, porque me hace falta llevar el monito para mi carpintería Para tirarle fotos a los niños de mis trabajadores No, chacón, no, Pipo, ese mono no puede salir de aquí Pero si tú lo tenías en Cachepán, Filo ¿Pero qué te importa a ti ese, Kiko? Eh, viejo, vámonos nosotros, ¿no? Sí, 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 vamos, 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 vamos Oye, el que quiera foto con un mono, tú tienes dinero, cómpraselo de peluche Ellos no me conocen a mí, no me conocen a mí Compañero, disculpe un momentico, no pudiéramos parar aunque sea media horita A ver si almorzamos o algo de eso Porque es que estoy ya, es que cuando nos detuvieron, yo estaba en ayunas Manfi, ¿pero no estábamos en zoológico? Venga, hay una chiquera sin... No, verdad, sí Entonces, bueno, a ver si podemos parar un momentico Porque en esta oficina no entra nadie vendiendo pastelitos Vendiendo, no sé, unos merenguitos, barcos, tachaletas Basta de hacerse que pase este bocadito de lado Eso es algo Eh, buenas, disculpe la molestia ¿Usted es jefe aquí? A ver, eh... Dígame Lo que quiero saber, cuánto usted me cobra por alquilarme el mono, 24 horas nada más ¿Cómo usted dice? Óiganme lo que le voy a decir Por encima de mi cadáver, se saca un animal de esta institución Lo que pasó con ese mono fue que... que se escapó Eh... no, 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 el mono no se escapó El mono lo sacó de aquí, Juan José, mi vecino Y miren, empezó a tirar fotos a los muchachos en el barrio, miren Ah, mírelo por allá, mírelo por allá El viejo que va al lado de él ahí, ese es su cómplice, ¿mí? ¡Oigan! ¡Párense! ¡Oigan! Yo no voy a poder sacar el mono, pero ellos tampoco Así que si quieren seguir el negocio de la fotito con el mono Van a tener que comprarse uno de peluche ¡Jejeje! Ahí está la llave y la jaula Voy a entrar y sacarla de la jaula de Felito, ¿eh? Sí, sí Espérame aquí, vigila Sí, sí, yo voy a decirlo, yo voy a decirlo Muévete, muévete, muévete Aquí está la llave Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos ¿A dónde es? Dale ahí para allá, vamos Sí Chequera ¿Y esa molotera que hay ahí en la jaula qué? ¿Habrán sacado confitura? Ey, qué, Pablito, ¿cómo andas? ¿Qué haces? ¿Pá dónde vas? Nada, voy para aquella jaula que dicen que pusieron un animal nuevo que está en peligro de extinción Ah, sí, en peligro de extinción Vale, vamos a verlo, compadre, vamos a verlo Sí, sí, vamos a verlo, vamos a verlo Pero rápido, rápido, rápido Sí, sí Permiso, permiso un momentico, permiso, adicompe, permiso Chequera, ¿son ideas mías? ¿O eso es una vaca? En cualquier momento ponen un puerco, Panfei Ay, Dios mío, madre Porque a veces... Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, vamos Cuidado, Pablito, cuidado Esta tampoco va a abrir, vamos para la otra Pelito, Pelito Pelito Chequera, esta aula está vacía, Pipo Vamos a ver esta, viejo, que seguro está durmiendo para allá atrás Pelito Pelito Esta tampoco, esta tampoco Vamos para esta, vamos para esta Hombre, Chequera, nos va a coger ese hombre Que hilo, compadre Pelito Papi, es esta, abrió Abrió, abrió Es ahí, oye, oye Compañero Está loco, no entren ahí No entren ahí, que esto es pelito Compañero, óigame Se durmió ese hombre Viejo, olvídate de eso Vamos a buscar la cadena, vamos Ay, Chequera ¿Eh? Chequera ¿Tú escuchaste Lo mismo que yo? Sí, papi, sí ¿Tú estás seguro que esta es la jaula de Felito? Porque la voz No me pareció de felito Claro que es la jaula de felito, mamá Mira, sin el llavero lo dice Sí, 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 sí Ah, Chequera Chequera, que este llavero no dice felito Dice felino Oye, eh, 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 eh Tranquilito Hola Hola, este... Mira, ¿cómo te llamas tú? Simba, Mufasa, Camona, Anglada Ay Papi, papi, tíralo los plátanos ¿Eh? Tíralo los plátanos Tíralo los plátanos Tíralo los plátanos No te llamo el león comiendo plátano Oye, hazme cazos parándolo Yo lo he visto aquí Chequera, este hombre pesa mucho ¡Roberto, Roberto, ¡Roberto! ¡Roberto! Pero lleva esto tú, Chequera Ay, dale Pues ahí, espérate Espérate, porque no puedo más Así que esta es la jaula La jaula de los monos, ¿no? Y en la jaula de los leones Ya, relájate ¡Roberto! 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 Oye, oye, várate ahí ¡Hembre! Entonces, en ese momento fue que decidieron maltratar y abusar del pobre León. No, fichar, no, no, nosotros no decidimos nada. Lo del León fue un accidente. Pregúntale a él mismo. Compañero, ¿cómo puede ver todo lo que le hemos contado? Fue un accidente, que fuimos ahí y no queríamos cometer ningún delito, que fue todo. Yo se lo dije a Chequera, fue un accidente. Y qué buena esa noticia de que ya el compañero Roberto está en su casa, tranquilo, con su familia, bien de salud y que el León también está en la jaula de lo más bien despiertico. Tremenda noticia, ¿eh? Bueno, quiero decirles algo y que no se les olvide. En situaciones como esta hay que acudir a las autoridades. Sí, sí, sí. ¿De bien? Claro, 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 por los canales pertinentes. Exacto. La cadena la tenemos nosotros y se les va a devolver. Ah, la tienen ustedes. Cadena de la Ida. Y en su momento les será devuelta. Ahora, apréndanse esta lección. Sí. Con la cadena, ustedes pueden hacer lo que quieran. Claro. Venderla, regalarla, lo que sea. Sí, podemos hacer lo que quieran. Pero con el mono no. Sí, sí, eso no, pero eso lo tenemos claro nosotros. Sí, sí, jugar con la cadena, pero no con el mono. Sí, sí, sí. Mi compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir descuento. Digo, ya nosotros estamos libres, ¿no? ¿Podemos ir para casa? Sí. Ah, ya, ya. Pueden retirarse. Vamos para la fin, que los moro, pa' la fin. ¿Qué fin que los moro, chiquita? Ahora voy a descansar, hazme el favor. Vivir de cuentos es otra historia. Otra historia. Otra historia.